el bote de la moto 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 estamos perdidos hay que ir por allá empiezo a usar el bote no se si es mía guarda guarda vas a tener una caída bien pendeja en el ojo oh madre oh 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 freeride freeride oh 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 cuidado cuidado que me voy al hueco ay 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 puta madre que fue la linea ah mi huevo ah mi huevo ah 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 jiji esta bien todo? esta pendejazo para acá vas a bajarla? va a chocar tu marco si, va a chocar ah no, pelea saúl ah hay algo mal ¿pasas? no 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 caigas hermoso no 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 quien te falta anda? Kevin no? arriba un poquito así ¿en serio? si caigo no caigas encima mío no 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Esperen! ¡Esperen! ¡Guarda! Alguien ha pinchado creo Vamos a ver Estar seguro Hermoso lugar señores Después de mi caída Para contemplar y relajarse La otra vez me perdí esta parte No grabó Por eso bebe Porque no No grabó toda esta parte La parte yuca no lo grabó Mucho cuidado muchachos Mucho cuidado muchachos Uy carajo No grabó No grabó No grabó No grabó Un poquito La otra vez me quedo Vuelve Por eso Yara, yara, yara ¡Estaba mal! ¡Suscríbete! ¡Está muy buenísimo! ¡¿Qué es eso?! Muy tarde para reaccionar Oh Ah 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 todo a ver por acá creo que no, por ahí no? no, 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 no No. No. Ah. 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 ¡Oh! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Oh! ¡Oh! ¡De verdad! Parecía que te iba a comer ¿No es por abajo? ¡Bellas! ¡Oh! 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 ¡Sugu de la cámara! ¡Oh! 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 Estoy bien tranquilo Dedicame a este pago Que tal pato Un pacto digno Que tal pato Un pacto digno Un pacto digno Un pacto digno Un pacto digno No la puedo salvar ya Si, dímelo a mi La tierra me hizo apagar fuego Ya, a recuperarse Esta me lave Si esta pesando Me atoré feo Me atoré bien feo Dos veces me caido Si, dos veces me atoré feo 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 no se pichaste? en una parte le he metido oye estaba atrás de miguel y había grabado su pato esta madre la cámara le va a pagar no tiene parches parches? que te has pinchado? si ya van cuidado, cuidado, cuidado está bien? no, yo no hay por donde? esperate acá te voy a ver ahhh la mierda no lo no no ay 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 en la parte esta parte si bien doloroso toda esta parte en que momento se fue una cosita en que momento se fue ah 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Qué fue? ¡Suscríbete! 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 ¡Au! ¡Suscríbete! ¡Me faltó, me faltó! ¡Suscríbete! 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 ¡Aaah! 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 ¡Me golpeé el dedito! ¡Aaah! 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 ¡Mi dedito! ¡Me golpeé! ¡Aaah! ¡Aaah! ¿Qué pasa? Hay una parte que está estrecha y las rocas están acá Me subo y la mierda de la piedra se me baja delante así Yo reaccioné en una y en la costada de la piedra agarrada y lo puesta a ti ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ese es coi! ¡Puta la cagada! Después de la bajada super mega archi super técnica estamos acá los soldados y llorando por las bicicletas que se han arañado ¡Mira el trapón! ¡Mira el trapón! ¡Mira! 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 Y mis hijos me ha volado Un tornillo un tornillo no ha volado Llevo con el dedo casi chancado abajo Después de una masacre esa zona sí ha sido bien jodida pero ya la vamos abajo y la gente ahí muy bien no cuantas caídas que nos han sacado la mugre los pines hechos mugre el rider también una sacada de mugre me ha dado a vivir esta vez que va a estar para recordarlo toda la vida a darle manos y llegamos al punto de recogida así que no me paro por ahí y así termino el día gente subiendo las biclas para ir a fugarnos ¿tienes algo que decir? ¿está grabando? ¿está grabando? ella es la Rosita ¿pero que te maldeas? bueno gente para terminar el video hay dos cosas que hay que resaltar la primera la primera hay un señor de la comodidad se nos acercó justo en el momento que íbamos a partir y nos indican que no nosotros no dijo pero ya otros grupos de ciclistas que van a hacer lo mismo descender parece que alguien de los integrantes ha bajado no se ha percatado hay un señor que ha estado viniendo con su burro con su caballo no estoy muy atento a eso y ha hecho que el animal se asuste y que bote así al señor de arriba bueno de donde estaba montado el señor ha caído de espaldas ha lesionado sigue grave por lo que nos indicó y que nos pidió que tengamos el respeto y el cuidado hacia los pobladores de ahí que se han incomodado bastante y bueno la idea es tener siempre el debido respeto y cuidado cuando vamos a cualquier sitio para poder descender bueno si vamos y vemos que hay personas que están ahí de la comunidad pasando baja la velocidad tener suficientemente cuidado para poder uno no lastimar a las otras personas que viven ahí ya que nosotros vamos a pasar y de ahí ya no vamos a saber nada y ahí siempre tener el debido cuidado bueno uno es eso y el segundo es que cuando vayan por favor toda su basura botella lo que coman que se lo lleven porque mucho había ciertos puntos varios puntos donde se visualizaba la basura de las gaseosas de los por ahí de las barras de cualquier cosa que han estado comprando así que muchachos cuiden para que de alguna manera los pobladores de ahí no vayan a estar de alguna manera buscando alguna razón para que ya no nos dejen pasar bueno así que bueno eso es todo por el video de hoy espero que lo hayan disfrutado y ya recuerden los dos puntos de aquí hasta la próxima alamos y